¿Qué crees, Raquel? ¿Qué, qué? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos contiendo en vivo? Sí. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a las personas que nos están viendo en este momento, aquí en su canal de confianza. No, ay, Raquel, presenta la transmisión. Ah, ay, pues es que me acostumbro. Este, pues, muy buenas tardes, bienvenidos, este es su canal de confianza. Eso lo dijiste tú, ¿verdad? Yo lo acabo de decir. Y, bueno, como todos los días, a las seis de la tarde, en semáforo rojo, aquí estamos Alberto y yo, tomando cafecito. Bueno, no todos los días hasta ahora estamos tomando cafecito. Pero sí estamos haciendo lecturas de una iniciativa que tenemos que se llama Leer para cuidarnos. Eso menos. O vamos a leer. Vamos a leer. Ay, pues ahí va, ahí va, pero es que no me tienes pasillo. A ver, pues pláticanos qué vamos a leer ahora. El día de hoy vamos a leer, hoy bien oscura la cosa, ¿no? Lo, eh, un fragmento, un par de fragmentos de Los Cantos de Maldoros. Está el libro de, de, el conde de Lothremont, también conocido como Isidore Ducas. Isidore Ducas. Bueno, más bien su nombre era Isidore Ducas. Sí, se hizo llamar el conde de Lothremont, aunque no tenía ningún condado ni nada. Ajá. Y este, a ver, a mí me gustaría, bueno, en otro, otro día hablamos con calma del asunto, pero ¿qué es? ¿Es novela? ¿Es poesía? ¿Es prosa poética? ¿Es simbolista eso sí, no? Es un autor simbolista, de los iniciadores del simbolismo. Murió muy joven. Ajá. Nació en mil ochocientos cuarenta y seis. ¿En Uruguay? En Uruguay y murió en París en mil ochocientos setenta. Ay, sí, bien chiquito. Este, y de alguna manera fundó, pues, la poesía del fin de siglo europeo, o parte de ella con este libro, Los Cantos de Maldoror. Se sabe muy poco de él. Ajá. Es uno de esos autores misteriosos medio malditos, medio extraños, pero su obra, pues, es muy perdurable. Esta obra fue más, o un largo poema extenso dividido en secciones, en prosa, que habla, pues, ¿qué? Acerca de un alma extraña, atormentada, misteriosa, que va por el mundo. Acá separé el del piojo y acá, en donde está el otro elegantísimo superador, está el naufragio y luego empieza lo de los tiburones. Pues, este, pues, vamos a leerles estos cachitos para que se den por lo menos una idea. Es un libro que vale mucho la pena leer. Tenemos nosotros esta edición de la editorial Pretextos. Está bien chula. Sí, traducida por Ángel Pariente, quien también hace prólogo y notas. En casa de mi papá yo tengo el de cátedra, que también está bien chula, pero no tan chula. Es muy bonita esa edición también. Pues, ¿empiezas tú? Bueno. En la parte que... Que está bien, bueno, nada más rápidamente decir que a mí una de las cosas que me encanta de este cuate, si de cuate... Ahí de tu cuate, ahí el lautre, lautreamo. Entonces, ¿cómo describe o cómo establece atmósferas a partir de cosas inusuales para convertirlas en terroríficas? Como esta que les vamos a leer, el primero de los fragmentos que vamos a leer. Mira qué bonito tu separador. Venía con el libro. Existe un insecto que los hombres alimentan a su costa. No le deben nada, pero le temen. Este, al que no le gusta el vino y que prefiere la sangre, si no satisficieran sus necesidades legítimas, sería capaz, por un poder oculto, de llegar a ser tan grueso como un elefante y de aplastar a los hombres como si fuesen espigas. Así, es preciso ver cómo se le respeta, cómo está rodeado de una veneración perruna, cómo se le tiene en más alta estima que al resto de los animales de la creación. Se le cede la cabeza para trono y él engancha sus garras con dignidad en la raíz de los cabellos. Más tarde, cuando está gordo y empieza su senectud, se le mata imitando la costumbre de un antiguo pueblo con el fin de evitarle los achaques de la vejez. Como a un héroe, se le prodigan grandiosos funerales y el ataúd, que le conduce directamente hacia la loza del sepulcro, es llevado sobre los hombros de ciudadanos principales. Sobre la tierra húmeda que el enterrador remueve con su hábil pala, se combinan frases multicolores sobre la inmortalidad del alma, sobre la futilidad de la vida, sobre la voluntad inexplicable de la providencia, y la loza cubre para siempre esa existencia laboriosamente cumplida y que ya no es más que un cadáver. El cortejo se dispersa y la noche no tarda en cubrir con sus sombras los muros del cementerio. Pero consolaos humanos de su dolorosa pérdida. Ahí avanza su numerosa familia que os recompensa liberalmente con el fin de que vuestra desesperación sea menos amarga y se dulcifique con la agradable presencia de esos engendros uraños, que serán más adelante magníficos piojos, con el adorno de una belleza notable, monstruos con aspecto de sabios. Incubó amorosamente con protección maternal muchas docenas de huevos en vuestros cabellos, resecados por la encarnizada succión de esos temibles intrusos. Pronto llega el momento en que los huevos se rompen. No temáis, no tardarán en crecer esos adolescentes filósofos a través de esta vida efímera. Tanto crecerán que os lo harán sentir con sus garras y succiones. Vosotros no sabéis por qué no devoran los huesos de vuestra cabeza, contentándose con extraer con su bomba la quinta esencia de vuestra sangre. Esperad un instante y os lo diré, porque les falta la fuerza. Tened por seguro que si su mandíbula estuviera en consonancia con sus ilimitados apetitos, los sesos, la retina, la columna vertebral, todo vuestro cuerpo pasaría por ella, como una gota de agua. En la cabeza de un joven mendigo de la calle, observad con un microscopio a un piojo que trabaja. Dadme después noticias. Desgraciadamente son pequeños esos bandidos de larga cabellera. No servirían para reclutas, pues no tienen la talla exigida por la ley. Pertenecen al mundo liliputiense de pierna corta y los ciegos los colocan sin dudar entre los infinitamente pequeños. Desgraciado el cachalote que luchara contra un piojo. A pesar de su tamaño, sería devorado en un abrir y cerrar de ojos y no quedaría ni la cola como muestra. El elefante se deja acariciar, el piojo no. Os aconsejo no intentar ese peligroso ensayo. Tened cuidado si vuestra mano es peluda o se compone solamente de huesos y carne. Vuestros dedos estarán perdidos, crujirán como si fuesen torturados. La piel desaparece por un extraño encantamiento. Los piojos no son capaces de cometer tanto mal como su imaginación les pide. Si encontráis a un piojo en el camino, continuad sin lamerle las papilas de la lengua. Es seguro que sucederá algún accidente. Eso está claro. No importa. Estoy contento por la cantidad de mal que te hace, oh raza humana, y solo quisiera que te hiciera más. Sí, qué mal. ¿Más o hasta ahí? Pues si quieres hasta ahí, ¿eh? ¿Cada bien ese fragmento? Sí, sí, sí. Pasamos a la parte del naufragio. Sí. Este es otro... ¿Quieres empezarlo tú? No, este... ¿Dónde empieza? Mira, todo esto es el naufragio y... Aquí empiezan los tiburones. Un poquito antes, ¿no? Ándale, sí. No, desde por aquí, mira, sí. Sí, sí, sí. ¿Desde acá? Desde el principio, sí. No pretendo... Bueno, está narrando un naufragio. Un naufragio. No pretendo disculparme por mis errores. La culpa no es toda de mis semejantes. Solo dejo constancia de lo que sucede a la espera del juicio final, lo que me hace rascarme la nuca por anticipado. ¿Qué me importa el juicio final? Mi razón nunca se extravía, aunque lo dijera para confundiros. Y cuando cometo un crimen, sé lo que hago. Y no quería hacer otra cosa. De pie sobre el peñasco, mientras el huracán azotaba mis cabellos y mi capote, espiaba en éxtasis la fuerza de la tempestad encarnizándose en un navío bajo un cielo sin estrellas. Seguí, con actitud triunfante, todas las peripecias del drama, desde el momento en que el buque echó sus anclas hasta que fue engullido, fatal envoltura que arrastró a las profundidades del mar a quienes cobijaba como si fuera un manto. Se aproximaba el instante en que yo mismo iría a mezclarme como actor en esas escenas de la naturaleza perturbada. Cuando el lugar en el que el buque había sostenido el combate mostró de manera clara que éste pasaría el resto de sus días en la planta baja del mar, algunos de los que fueron arrastrados por las olas reaparecieron en la superficie, agarrados de dos en dos y de tres en tres por la cintura, que era el modo de no salvar sus vidas, sus movimientos se volvieron embarazosos, hundiéndose como cántaros agujereados. ¿Qué ejército es ese de monstruos marinos que surca velozmente las olas? Son seis. Sus aletas son vigorosas y se abren paso a través de las olas agitadas. Con todos esos seres humanos que menean los cuatro miembros en ese continente poco seguro, los tiburones hacen pronto una tortilla sin huevos y la comparten según la ley del más fuerte. La sangre se mezcla con las aguas y las aguas se mezclan con la sangre. Sus feroces ojos alumbran lo suficiente el escenario de la matanza. ¿Pero qué significa ese tumulto de las aguas allá lejos en el horizonte? Se diría que un tifón que se acerca. ¡Qué golpes de remo! Veo de qué se trata. Un enorme tiburón hembra viene a participar del pastel de hígado y de la carne fría. Llega furiosa porque está hambrienta. Entabla un combate con los demás tiburones, disputándoles los miembros palpitantes que flotan, indiferentes, esparcidos por la superficie de la crema roja. Adiestro y siniestro lanza dentelladas que producen heridas mortales, pero tres tiburones vivos la rodean aún, obligándola a girar en todos los sentidos para desbaratar sus maniobras. Con una emoción creciente desconocida hasta ese momento, el espectador situado en la orilla sigue esta batalla naval de nuevo cuño. No aparta la mirada de la valerosa hembra de tiburón de fuertes dientes. Sin dudarlo, encara su fusil y con su habitual destreza coloca su segunda bala en las agallas de uno de los tiburones en el momento en que éste era visible por encima de una ola. Quedan dos tiburones que muestran un encarnizamiento aún mayor. Desde lo alto de la roca, el hombre de la saliva salobre se arroja al mar y nada hacia la alfombra agradablemente coloreada, sosteniendo en la mano el cuchillo de acero que no abandona nunca. Desde ese momento cada tiburón se ocupa de un enemigo. Avanza hacia su fatigado adversario y sin apresurarse le hunde en el vientre la puntiaguda hoja. La ciudadela móvil se desembaraza fácilmente del último adversario. El tiburón hembra y el nadador que la ha salvado se encuentran de frente. Se miran a los ojos durante unos minutos y ambos se asombran de encontrar tanta ferocidad en la mirada del otro. Al nadar giran en redondo y sin perderse de vista se dicen a sí mismos hasta hoy viví engañado. He aquí alguien peor que yo. Entonces de común acuerdo entre dos aguas se deslizaron uno hacia otro admirándose mutuamente. El tiburón hembra apartando el agua con sus aletas. Maldoror golpeando las olas con sus brazos. Retuvieron el aliento con profunda veneración, cada uno de ellos deseoso de contemplar por primera vez su viviente retrato. Cuando llegaron a tres metros de distancia sin hacer ningún esfuerzo, cayeron bruscamente uno sobre otro y se abrazaron como dos amantes, con dignidad y reconocimiento, en un abrazo tan afectuoso como entre hermano y hermana. Los deseos carnales sustituyeron pronto esta demostración de amistad. Dos muslos nerviosos se unieron estrechamente como dos sanguijuelas a la piel viscosa del monstruo y los brazos y las aletas se entrelazaron alrededor del cuerpo del objeto amado que rodeaban con amor, mientras que sus gargantas y sus pechos formaron pronto una masa glauca con las emanaciones de los fucos marinos. En medio de la tempestad que seguía castigando severamente, a la luz de los relámpagos, teniendo como lecho nupcial la espumosa ola, llevados por la corriente submarina como en una cuna y rodando sobre sí mismos hacia las profundidades desconocidas del abismo, se unieron en un largo casto y horrible acoplamiento. Por fin acababa de encontrar a alguien que se me pareciera. Desde ahora ya no estaba solo en la vida, ella tenía mis mismas ideas. Me encontraba frente a mi primer amor. El que sigue también es muy bueno es el del... Ah, el del río Sena. Ahora le vas. El Sena arrastra un cuerpo humano. En esas circunstancias adopta un aspecto solemne. El cadáver hinchado flota sobre las aguas, desaparece bajo el arco del puente, pero más allá se le ve aparecer de nuevo girando lentamente sobre sí mismo, como una rueda de molino y hundiéndose a intervalos. Un patrón de barco, con la ayuda de una vara, lo engancha al pasar y lo trae a tierra. Antes de llevar el cuerpo al depósito de cadáveres, lo dejan algún tiempo en la orilla para intentar reanimarle. La masa compacta de gente se agrupa alrededor del cuerpo. Los que no pueden ver porque se encuentran detrás empujan, tanto como pueden, a los que están delante. Cada uno piensa, no sería yo el que me ahogara. Se compadece al joven que se ha suicidado, se le admira, pero no se le imita. Él, no obstante, encontró muy natural darse muerte, pensando que en la tierra nada podía satisfacerlo, ya que tenía aspiraciones más altas. Su rostro es distinguido y su ropa es lujosa. ¿Tiene ya 17 años? Eso es morir joven. La multitud paralizada continúa allí con la mirada fija. Se hace de noche. Se retiran en silencio. Ninguno se atreve a dar la vuelta al ahogado para que expulse el agua que llena su cuerpo. Atrincherados tras el cuello de la camisa, nadie se mueve para no pasar por sensible. Uno se aleja silbando agriamente una absurda música tirolesa. Otro hace sonar sus dedos como si fueran castañuelas. ¿Quieres que traiga al gato? Hostigado por sombríos pensamientos, Maldoror pasa a caballo cerca de allí con la velocidad del relámpago. Descubre al ahogado y eso le basta. Enseguida detiene su corcel y echa pie a tierra. Levanta sin asco al joven y le hace devolver agua copiosamente. El pensamiento de que sus manos hicieran revivir este cuerpo inerte hace saltar su corazón, redoblando su ánimo esta excelente posibilidad. Vanos esfuerzos. Vanos esfuerzos, digo, y esa es la verdad. El cadáver permanece inerte y se deja mover en todas direcciones. Le frota las sienes, fricción a este y aquel miembro, sopla durante una hora en la boca, apretando sus labios contra los labios del desconocido. Por fin, le parece sentir bajo su mano aplicada contra su pecho un débil latido. El ahogado vive. En ese instante supremo pudo notarse que desaparecieron muchas arrugas de la frente del caballero, rejuveneciéndole diez años. Pero ay, las arrugas volverán tal vez mañana o tal vez tan pronto se haya alejado de las orillas del cena. Mientras, el ahogado abre sus ojos sin brillo y con una sonrisa macilenta da las gracias a su bienhechor, aunque aún está débil y no puede hacer ningún movimiento. Salvar la vida de otra persona. ¡Qué hermoso es! Una acción como esa redime de las faltas. El hombre de labios de bronce, ocupado hasta ese momento en arrancarle de la muerte, mira al joven con más atención y sus rasgos no le parecen desconocidos. Piensa que entre el asfixiado de cabellos rubios y Holzer no hay mucha diferencia. ¡Vedlos cómo se abrazan efusivamente! No importa. El hombre de la pupila de jaspe quiere conservar la apariencia de una actitud severa. Sin hablar, monta a su amigo en la grupa y el corcel se aleja al galope. ¡Oh tú, Holzer, que te creías tan razonable y tan fuerte! ¿Te has dado cuenta por ti mismo de lo difícil que es, en un ataque de desesperación, conservar la sangre fría de la que tanto te enorgulleces? Espero que no vuelvas a causarme otro disgusto y yo, por mi parte, te he prometido no atentar nunca contra mi vida. ¿Con eso? Sí. Tres fragmentos de los cantos de Maldoror, que no es una novela en el sentido de que no tiene trama, ¿no? Son como escenas. Escenas, episodios de este personaje que tiene estos encuentros extraños y se revela contra todo y todo lo ataca. Sí, se animan. Si no lo han leído y se animan a leerlo, no se pierdan la parte de los perros que tienen una sed insaciable de infinito. Eso es muy bueno. Sí. Muchas gracias a las personas que están llegando hoy, que veo que hay varias que están viniendo por vez primera. Les damos la bienvenida, por supuesto. Por ahí nos preguntaban otra vez cómo se llama el poeta Lotremont, el conde de Lotremont. Aquí lo vemos. Lautreamont. Lautreamont. Es un pseudónimo. El libro se llama Los cantos de Maldoror. Y también le respondemos a Bri que los en vivo se guardan en el canal y entonces se pueden ver en cualquier momento y tenemos bastantes, tenemos muchos programas. Y miren, nos está viendo mi papá, a quien felicitamos hoy porque es su santo. Felicidades, felicidades, porque nos cumple en este día. Sí, porque antier fue su cumpleaños, hoy es su santo y toda la semana lo estamos festejando. Muy bien. Gracias a todas las personas que nos han visto. Les comentamos, bueno, rápidamente, también hace un día o dos se cumplió un aniversario más del natalicio de Edgar Allan Poe, que es uno de nuestros autores favoritos, de cual tenemos las tacitas, tenemos los muñequitos. Y los muñequitos que están atrás son todos Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Así es. Entonces, digo, para responder otra pregunta que nos están dejando en el chat. Sí. Y pues ya está. Gracias, Mil. Nos vemos mañana, que tenemos otra lectura. Y síganse cuidando, por favor. ¿Mañana es jueves? Mañana es jueves. Mañana toca el osito Paddington. Es así, es para niños. Novela para niños. Traigan a los niños. Traigan a los niños. Miren ustedes, porque aunque a uno le gusta Maldoror, también le puede gustar el osito Paddington. Sí. Este, pues ya está. Gracias, Mil. Nada más contéstale, Julián, rápidamente. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué tal, chicos? Y la disposición del texto es a manera de poesía, de prosa. De prosa. De prosa. Prosa salvaje soy yo. ¿Eh? Ay, Dios. Oh, bueno. Ya, ahora sí. ¡Vámonos! Nos vemos después. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.